La explosión del K-Pop agita el Perú. Big Bang, la banda surcoreana considerada la mejor del mundo, pisará a Lima en las próximas horas. La noticia ha despertado una fiebre entre los fanáticos. Perú será el único país de América del Sur que los tendrá en un espectacular concierto. La llegada de los Big Bang ha despertado una verdadera locura y es por eso que hemos llegado a los exteriores del Jockey para poder conocer qué está pasando aquí. Hay una cantidad de fans esperando desde hoy la llegada del grupo. Estamos con la presidenta del club de fans, hola Evelyn. Cuéntame, ¿desde qué hora estás aquí? Yo acabo de llegar. ¿Por qué con tanto adelanto? Porque ellos tocan el miércoles todavía. No, sí, bueno, la gente está muy emocionada, todos quieren tener la mejor ubicación, por ende están acampando con unos días de anticipación. Las fans no están dispuestas a perderse la posibilidad de verlos de cerca. Decenas acampan día y noche desde hace algunos días en los exteriores del local del concierto. Incluso han llegado de otros países para ver a su grupo favorito. Especialmente por Big Bang. Vale la pena y vine a acampar porque ya escuché que había chicas, entonces adelanté el vuelo y vine a día. Nosotros estudiamos y hemos, estamos haciendo la práctica profesional y hemos ahorrado. Y como sabíamos que Big Bang iba a hacer un tour desde el año pasado, entonces hemos estado ahorrando hasta ahora. ¿Tú también? ¿Qué estudian ustedes? Psicología. Han actuado pero por impulso, nada más. Sí. Acabamos de llegar y ahorita han ido a buscar hotel y todo, queremos verlos mucho. Nos emociona de que llegue aquí a Perú porque nos queda más cerca a nosotros. Nosotros los queremos mucho y nos da mucha alegría de que pueda visitar un país que sea de Latinoamérica. T.O.P., Desson, Tejan, Seungri y G. Drago prometen presentar uno de los mejores conciertos que se haya visto en nuestro país. Y es que los Big Bang no solo son famosos por sus canciones, también porque marcan su estilo en la moda y sus conciertos son un despliegue de alta tecnología en luces, sonido y escenografía. La majestuosidad de sus conciertos los llevó a ganar el premio a Mejor Acto del Año en los MTV Europe Music Awards. Aún faltan dos días para este maravilloso concierto que miles de fans peruanas esperan que se realice en el Jockey Club del Perú. Estamos a algunas horas todavía, sin embargo las colas son interminables, han venido jóvenes de Ecuador, Bolivia y también de varios lugares del país. Estas jóvenes llegaron desde su natal Huancayo para estar en el concierto de sus ídolos. Estamos muy felices y más que todo esto es una gran experiencia vivir, estar aquí, conocer personas que también compartan el mismo sentimiento que nosotros, es muy gratificante todo eso. Luna llegó desde Tacna después de muchos sacrificios para ver a los Big Bang. Mamá, muchas gracias, muchas gracias, por haberme permiso, soy la hija más feliz del mundo, gracias. Y estas dos adolescentes salieron por primera vez de Cusco para vivir el momento más esperado de sus pueriles vidas. Padres, ¿saben que han abandonado la ciudad y han venido a la capital? Ah, claro, obviamente. ¿No me hizo un permiso, dinero para venir? Sí, felizmente mi mamá ha aceptado y me ha dejado venir. Sí, corre más, regalo de cumpleaños. En medio del sol y de la fría noche, estas fanáticas no cesan de guardar celosamente su cola para que el gran día del concierto puedan ver a los Big Bang de cerca. Pero no solo encontramos jovencitas, sino sacrificados padres como Fabián Robles, que pasan noches enteras en la intemperie. ¿La muere un padre? ¿Qué más? ¿Por qué están ustedes Big Bang? Ay, bueno, algo de coreografías, ¿eh? La banda tiene seis años. Fue creada por Weiji Entertainment, la misma casa productora de P.S. Weiji, el intérprete del popular Gamma Style. La popularidad del K-Pop trae consigo una fiebre por todo lo coreano, incluso los alimentos de ese lejano país. Aquí hemos encontrado de todo, como en botica, incluso la gaseosa heladita coreana, que es de aloe encima. ¿Cuánto es esta gaseosa? Siete soles. Muy bien, yo me llevo una. ¿Pero qué más tienen? A ver, cuéntame. Sí, son los snacks. Ah, los snacks, qué rico. Y esto es tipo chisito. Claro. Desde Corea. También tenemos 40 traídos de Corea. A ver, enséñame, ¿a esto qué es? Son gelatinas. ¡Guau, gelatina! Café, palitos de arroz con chocolate, gaseosas de aloe, sopas. La lista de productos es interminable y el interés que despierta va en aumento. ¿Cómo les va la venta? Uy, estamos acá hace ya tres días y... ¿Rallando? Rayando, así. Muy bien. Todo para la entrada de Big Bang. Ah, ¿vas a comprar la entrada? No, ya tengo mi entrada, pero estoy pagándola por cuotas. Big Bang pisará Lima en las próximas horas. Miles de fans abarrotarán el aeropuerto Jorge. Chávez para darles la bienvenida y cuentan las horas para verlos en el escenario. No hay duda que la fiebre por todo lo coreano que comenzó por la música con temas como el baile del caballo, seguido por el de la yegua y la locura que despiertan bandas como You Kiss y Big Bang, son clara muestra que esta moda está en apogeo en este lado del mundo. Gracias. 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 Gracias.